Con Abuel Smith y con Kevin Altamirano, la tercera fila que llega con Emiliano Rettavizcaya, con Roy Altamirano, con Luis García y con el FECA Hidalgo. Primera largada, final de la decimosecta fecha, aumenta la expectativa, miradas al semáforo, se va a largar, ¡largaron! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Espectacular largada de Rodrigo Perugini, Rod por adentro que va a la punta, le abre Perugini, va Perugini, el piloto carnicería el eje por afuera, la recta a calmar, el puntero, el puntero Perugini, y Franchi es el tercero, le abre Kopp, cuarto, viene Rod, viene Perugini, viene Rodrigo pegadito a la pared y el ruso va al ataque, y Kopp es tercero que rosa la pared, Franchi, cuarto, tímidamente le quiere tirar el auto por adentro, va el ruso, rota la carga de Perugini, aguanta Rodrigo en su recta, en la recta a calmar, es el que manda una rueda al colchón, por donde le gusta, él le abre Rod, vuelca a Rod, vuelca a Rod, casi vuelca a Franchi, casi vuelca a Franchi, detrás de él lo bajó, lo bajó, golpe de escena, a la misma vez Rod y Franchi se calzaban, Rod dijo basta, Franchi no. Similar a la fecha pasada Lucho lo derrote, casi igual, un calco. Un calco, Kevin se va adentro a la reparación, Kevin Altamirano, enfriamos, la tenía en el bolsillo Perugini me parece, Totti no había con qué correrlo, corte Lombardini Santi, y si está Kopp, miradas al semáforo, se va a alargar, ¡Lárgalo! Con árboles neumáticos distribuidor oficial Pirelli. Buena largada de Perugini, buena largada de Franchi, va a buscar afuera al de Medanos, se le mete Kopp, segundo va a salir a la recta apuesta Franchi, sale a la segunda ubicación Perugini, es el que manda, en la curva tres Perugini, y repete lo hecho en la largada anterior, se mueve Perugini, se mueve Franchi, tiene que corregir el de Medanos, Kopp es tercero, queda cruzado García, en la tres, cuatro, a ver si la saca, nos vamos con Perugini a la uno, con Perugini a la dos, con Franchi que es segundo, la tercera ubicación es para Omar Kopp, el cuarto es Kevin Altamirano, sacó el auto García para que la carrera sigue, en la curva Portemix, está firme Perugini como el hormigón, está intranquilo Franchi porque el auto se le mueve y Kopp lo trae cortito, pasa Kevin Altamirano que es cuarto, con Leisa Grimm que es quinta, en la curva Grimm, tiene tiempo para un heladito Perugini. La solución repuesto se está en calmar Don Bosco, 1187, Necochea y Newton. En la curva tres, cuatro, hace todo bien Rodrigo Perugini, Franchi hace negocio, segundo cuando pide cruzado Kevin Altamirano, sacalo Kevin, se para, se para, se para. No lo sacó Kevin, se va a parar la carrera entonces, ay, 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 ay. Mirano a la primera fila, Smith, Caputo, Roy, Urreta en la segunda, llega a la tercera, miradas al semáforo, se va a alargar, alargaron. Con Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Va Perugini para buscar el piso, Franchi que se le mete por adentro, quiere el hueco Kevin Altamirano, cuando se cruza Roy, queda con Mica Mata, sale Mica y no sale Roy. De la curva, uno, dos, hasta Roy, Altamirano y Urreta, Peca Hidalgo, García y Leisa, Mica Mata en la cuarta, se va a alargar, alargaron. Con Álvarez, neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Nuevamente Perugini a buscar el piso, nuevamente Franchi hacia adentro, se mete Nahuel Smith en la punta alta, de una gran largada de segunda fila, Cop que le abre por afuera, Franchi segundo, Perugini adelante, a la curva, tres, llega el piloto, carnicería, se lege nuevamente, amplia diferencia en la punta de la carrera, hace todo bien Perugini, Cop, 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 Cop por afuera, es el nuevo segundo, ahora se va a chapear con Franchi, se tocan en la recta principal, entra mal Franchi a la uno, se tiene que acomodar el piloto, transporta Lombardini, lo hace y Cop por afuera, lo pasa como una flecha nuevamente, el de Burato segundo, Franchi se cuida, ahora sí entendió que tenía que levantar el cuarto, en la máquina de Roy Altamirano, viene Perugini, nueva vuelta de carrera, ahora él para Cop, para Franchi, para Roy, para Kevin, para el Fede, la punta que le abre por afuera, la lucha, créame que está entre Franchi y Roy, por la tercera ubicación, en la recta, Calmano, en su recta mata Rodrigo Perugini, está en la curva, Portemix, deja la cuatro y cumple una nueva vuelta de carrera. El A2 Grido, una elección deliciosa para compartir todos los días. Ya lo tiene en la mira Roy Altamirano, a Franchi, la lucha está ahí, porque Cop es segundo, tranquilo, el piloto, transporta Lombardini, que aguanta, el piloto, al ver el nomático, bollo técnica, que ataca en la cuarta ubicación, quiere ser tercero Roy, el Fede y Caputo es quinto y se arrima la lucha por el podio, viene Perugini, viene Perugini, viene Rodri, nueva vuelta de carrera para él, para Marco, para Franchi, para Roy Altamirano, que ya lo tiene en la mira, y para Caputo, que le dice, dale Roy, tirate que le descontamos, y ahí va Franchi saliendo de la curva 2, y Roy que le tira por adentro, y Caputo que le abre por afuera, Perugini, Perugini está en otra historia, pisa la recta en E, y cumple una nueva vuelta de carrera. La solución en repuesto tendría en calmar, Don Bosco 1187, Necoche y Newton. Y atención, porque el Fede lo superó a Roy, y le tira a Lucho Franchi en la curva grido, en la 2, ahora Franchi es el tercero, y ahora Caputo tiene malas intenciones, quiere descontarle, viene Perugini, nueva vuelta de carrera para él, para Cop, Franchi sigue inmutable, en el intermedio lo aguanta Roy, y ahora tiene que aguantarlo a Caputo, que busca el hueco en la 1, en la curva grido, el Fede le abre por afuera, busca la tijera, Franchi se cierra, tapa el hueco, y ahora el Fede en la recta, Calmar quiere por afuera, busca todo el campeón, todo el manual, pancarta luminosa de última, vuelta para Rodríguez. Portemix, un nuevo concepto en hormigón elaborado, atención con tarjetas de débito y crédito. Lo pasó Caputo a Franchi, y es el nuevo tercero, y nos vamos con Perugini, subida el volumen, lisando en Suárez, para todo el colectivo, el piloto carnicería, CLG va a ganar, si Matías, si Sergio va a ganar Perugini, ganó, ganó Perugini, segundo copter, tercero el Fede, terminó cuarto el puntero del playoff, Lucho Franchi, ha ganado Rodrigo Perugini, si Lisandro, si Diego, ganó el piloto carnicería, CLG Calmar, tantas veces fue el pájaro a la fuente, que al final se dio, y ahí está, Rodrigo Perugini, eufórico, en una noche que no corrió la serie, que corrió repechaje, la remó, y se queda con un eufórico triunfo, Rodrigo Perugini, ganó la decimosexta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!